Ahí el... ¿Esto es juguales? ¡Sí! ¿Cómo rompe el dispositivo del equipo? No, estoy adentro yo, eh. Mati, no googleas. Ya lo viste, vi. Estoy para el lado. Está por acá la... Boludo, ¿cómo puede ser que se salve una granada? ¿Cómo puede ser eso? ¿Está en el baño o la meluzzi? Ahora Mati está ahí a tu derecha, la meluzzi. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está la helada? ¿Dónde está la helada? ¿Arriba del licuador spot? Que sería... No sé si... ¿Qué mierda? Está Mati arriba del licuador spot. ¡Ah! Me bajó la meluzzi. Ahí está. Ahí está. Se afuera Frost. Es una pronga vertical. ¿Cómo abre eso? Hay una trampa de Frost ahí. ¿Está más iliquificado? ¿Está mierda entonces? No, no puedes abrirlo por aquí. No, no puedes abrirlo por aquí. No, no, no. No tenemos 26 segundos disassemblas por aquí. dead jumping in kuahe jae 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 jaa jae jae jetzt. ¡Animes al citõe ja Esta ahi Esta, esta en kayak Esta desfusando creo No, no, no No, 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 no Me cambio la Cambio la... no se por que me hace eso No, no llega, no llega, no llega Toma Jajaja Lo metela toda Listo, listo, listo De arriba todo Che, acá... están entrando acá abajo eh Entraron acá abajo nomás Abajo Y hay uno en la entrada del garage también droneando En la entrada del gimnasio Van a plantar ahí en la puertita Están plantando ahí Nicole, abajo tuyo Listo Ahí Hay un Lace en gimnasio Discuso Están puyendo Lace Esto Léete Mati La... la Frost En la ventana del library Ahí rompí un drone con el... Hay... no llegue a matar Y cubo un reloj Ahí viene la trampa estos Este es el difícil, la trampa, fíjate en la ventana del library Están puyando la habitación principal eh, y hay un dron también ¿Quién fue el smoke que me estaba ahogando a mi? Tuve que salir cagando de la cinticipada Me cagaste para el baño así que está bien Parece que vienen por librería, por cuarto de lectura Está en el balconcito Ahí entró la habitación principal eh, está en el vestidor de la habitación principal El otro está en el balconcito Es un capitán No, está en ah, está en ah, está en ah A ver, a ver Es un brasilero, guarden las billeteras Se fue para el cuarto de juegos, ojo eh Está lleno de melusis ahí, déjalo que lo agarre la melusa A ver, nooo Nooo Mirá, le salió malo del agujero, ahí ¡No, no, no, no! ¡No, no! Gracias.